Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No habéis llegado todavía, pero como lo vais a dar, lo explico. Ley de Newton. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. Me explico. Fórmula, este es muy fácil, pero yo tengo que hacer de los tres. Este es muy fácil. Fórmula de la fuerza. Fórmula de la fuerza. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Ahora. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que, imaginaros que tiráis con una cuerda de algo. Si tira de una caja, con una fuerza, y la caja está vacía, ¿qué le pasa a la caja? Que sale disparado, todo así, ¡fum! ¿Vale? ¿Qué le pasa a la caja si está llena de paja? Que va un poquito más lenta. ¿Qué le pasa a la caja si va llena de hierro? Que ya me cuesta más tirar de ella. O sea, que la aceleración es menor. La fuerza es la relación que hay entre la masa y la aceleración. Cuanto mayor es la masa, con la misma fuerza tiene menos aceleración. ¿Vale? O a una masa más grande, hay que tirarle con más fuerza. ¿Vale? Para que tenga la misma aceleración. Es decir, para que se mueva, hay que aplicarle más fuerza. Más o menos. No sé si me he explicado. Me he explicado regular, pero sí entendéis. Si tengo algo a atar una cuerda, cuanto más peces, más fuerza le tengo que dar para tirar de ella. Bueno, pues esa es la fórmula. Es muy fácil. Esto es masa igual a in, input, introduce la masa. Aceleración, le voy a poner A, nada más, ¿no? In, input, introduce la aceleración. Y ahora, la fuerza, que es F, igual a M, ¿sabéis lo que es una regla anemotécnica? ¿Sabéis lo que es una regla anemotécnica o no? Con una regla para aprenderse una fórmula. Por ejemplo, ¿habéis visto esta fórmula? P por V igual a N por R por T. ¿No la habéis visto? Bueno, pues esta me da igual, te la vais a aprender ahora mismo. Porque yo me aprendí que esto era Pavo, Naruto. Y ya está. Me aprendo Pavo, Naruto y ya me hice la fórmula. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué regla anemotécnica podéis usar? Fama, ya está. Ya está. No, no hay que... ¡Oh, qué difícil aprenderse las cosas en memoria! Es súper fácil. Ya está, la fuerza igual a masa por la aceleración. Y ahora, cuidado con lo que voy a escribir, ¿eh? Print. Voy a poner aquí una F. La fuerza es D. Y ahora voy a poner entre llave. Para escribir la llave le tenéis que dar al GR, la tecla que hay al lado del intro y la que hay encima del intro. Por lo menos mi teclado. ¿Ya está? Sí, si es que el primero va a ser muy fácil, ya aplico una fórmula y ya está. Entonces, si yo tengo... ¿Cuánto puede pesar un coche? 1.500 kilos. Y lo quiero acelerar a 2 metros partido de segundo al cuadrado. Es decir, que cada segundo aumente en 2. Le toca aplicar una fuerza de... 3.000. Eso está mal. ¿Por qué? Porque tengo que poner la unidad. La unidad de fuerza es Newton. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se lo inventó Newton. ¿Vale? ¿Ustedes queréis ser famosos? ¿No queréis ser famosos? Me alegro. La masa en kilogramos y la aceleración en metros partido de segundo al cuadrado. Hombre, yo ya que pueda hacer esto, aprovecho.